Cumbia Cumbia Grupo Magallín Son tus besos los que me recuerdan Bellos momentos de amor Tus caricias, tu mirada tierna y tu forma de hablar Son tus labios tan ardientes como el fuego de mi corazón Me dominas con esas caricias y te entrego mi amor Ritmo, por favor Como dice Wey, 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 wey Tamborcitos ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Con más sabor Y va, va Sigue, sigue, sigue Cumbia Son tus besos los que me recuerdan Bellos momentos de amor Tus caricias, tu mirada tierna Y tu forma de hablar Son tus labios tan ardientes como el fuego de mi corazón Me dominas con esas caricias y te entrego mi amor 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 Son tus besos los que me dominan Cumbia, cumbia Cuero, 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 cuero Llegó el sabor Son tus besos los que me recuerdan Bellos momentos de amor Tus caricias, tu mirada tierna Y tu forma de hablar Son tus labios tan ardientes como el fuego de mi corazón Me dominas con esas caricias y te entrego mi amor Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!